He aprendido que todos somos iguales, con dinero o sin dinero todos valen Me da rencor ver personas tan despreciables que juzgan a otros Como si ellos fueran especiales, mi alma Pero todo mundo merece respeto, no importa si eres de un conjunto Si vienes de un gueto, tampoco si eres un reciclador Pues más a mi favor, porque ellos hacen el trabajo más correcto Hoy pa' muchos quizá no valga un carajo, dudan que el loquito salga de abajo Pero yo me relajo, y no me afano por lo que ya viene Porque no me conviene caminar en malos pasos Muchos, no quisieron hacerme coro, pero pronto van a llamarme Son muy pocos los reales, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales Lucho por mi familia, porque valen más de lo que puedo darle Soy de calle, pero no me gusta alardear, mucho menos subestimar a nadie Papi que necesita, te andan buscando papi Venga, venga, le digo Papi que, ¿cómo fue? Ay, papi, necesito un moño, marido Sí, sí, porque estoy desesperado Aló ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Todo bien? Achantado aquí en la casa afuera, mano ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Nada, me entiendo, tú sabes, la mía ¿Qué es lo que es? Bueno, la venta estaba un poquito suave, pero tú sabes Achantadito Bueno, estoy esperando que, como fluya el día Tengo Tusi Tengo pastilla, lo que quiera, veo Ya sabes Listo, ahí fue Ya sabes, no me has visto Papi, moño, moño, moño Hay que cuidarse en la calle pa' matricular Ojos bonitos que siempre te quieren del mar Y la, la, la Por eso confío en mi curso y no me fallará Activo 24-7 con el que se quiere voltear Y la, pa, 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 pa Entre callejones, avenidas y vereda El malandrejo es ambiental Lo dice mi cura y mi abuela Que me cuide que todo esto es la candela Ya que la monotonía es la utopía Esto es Venezuela El miedo cada vez más nos arropa Hay que andar activo pa' estar vivo No sé si lo notas Ese chamito que se pasó de coca y tomo nota Cuando asesinó a su vecino por su ropa Nunca falta ese pago chaborreador Que quiere ser más que uno y eso no es así, señor Hay que ser trabajador para callarle la boca A ese inecto con su intelecto de menor Todo esto se ha vuelto un juego muy macabro Entre los gobernantes, tú sabes de qué te hablo El presidente más bruto que el chavo Y el otro robando pa' no quedar mamando Que diablo, orgulloso soy de donde vengo Soy de Mariaoxi donde andan los cracks Y jugando Super Nintendo Y solo los entiendo A esos que hablan del gobierno Pero canta hasta chumba el man, ¿no? Liza, socio, canta buen en el socio Vamos a que anoche un ratito viendo No, pero aguanta es como llamar al patrón Eso, manito, llámelo Papi, bien, Luquita Tenemos pepa, ya sabes Con la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de allá lleva el puñal Ya sabes ¿Qué, patrón? Tenemos acá a la víctima Pero no, todavía no lo hemos agarrado, patrón Acá está Mi socio, ¿cómo le vas a decir que no lo hemos agarrado? Tráigame esta gonorrea Listo, patrón Todo bien que ya me monto en esa Tráigame ese hijo de puta ya De una No, socio, nos toca decirnos de una vez No, socio, la cagó, gonorrea Arro ¿Qué es lo que, mi loco? ¿Todo bien? ¿Qué hubo, mi pana? ¿Nota? ¿Nota? Cuéntame cómo está, mano, mira Oye, por aquí te están prácticamente tumbando el carro, mano En tu cara ¿Qué está vendiendo un loco allá abajo? Claro, por aquí están vendiendo en tu zona En tu zona Sí, mano Marico, dale Allá no hay nadie, dale Si yo estoy aquí en el pedazo Siéntate sincero Te estoy hablando con la verdad, mi manito Hermano mío, no le voy a mentir Aquí, venga, para que vean Sí, sí Actívese, actívese, actívese Bueno, ya voy a bajar para allá Dame una vuelta para ver qué es lo que es Yo me encargué de decidirle Yo cumplí con decidirle Yo le estoy avisando Baje para que vea Baje para que vea No, vale Ese marico es lo que es Un duro envidioso Me hace caminar para llegar Y que hay otro loco allá abajo Si en la calle para matricular Ojos bonitos que siempre te quieren del mar Y la 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 Ojos bonitos que siempre te quieren del mar Quiero, cállate por arriba Ayúdame acá a la derecha Quieto, hijueputa Acá no es gonorrea ¿Pero que si vamos a volar o qué? Bueno, pero ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Usted sabe que le tiene una cuentica pendiente al patrón ¿Pero qué patrón? El patrón y qué hijueputa Bajo es que yo lo necesito Son muy pocos los reales Dime cuánto tienes Y te diré cuánto vales Lucho por mi familia Porque vales más De lo que puedo darle Soy de calle Pero no me gusta alardear Mucho menos subestima Nada a nadie Estamos activados, oíste Estamos por ahí Marihuanita de la buena Oíste, manito Ya yo compro allá abajo ¿A quién le compraste, manito? Algo Allá abajo que está vendiendo Un pelado que está vendiendo Bien por eso, manito ¿Todo bien? ¿A ti va, oíste, papá? Sí va A la buena Aló ¿Qué pasó, mami? No, voy bajando, vale Lo que pasa es que me dijeron Que había un loco Vendiendo allí en la plaza Mueve Llega para ver que lo que es Llámame ahorita Llámame ahorita, vale Dale, dale, dale Camina Las manos siempre En los bolsillos de su gaba ¿Qué es lo que, papá? ¿Está activado? ¿Acá tenemos un moñito ahí, papá? Sí, sí va Venga, hermano Pero te voy a hablar es claro ¿Sabes qué? Tú no puedes vender aquí, oíste, manito Porque aquí esta zona es mía, oíste, hermano ¿Estás claro? Estoy hablando claro Que si no te pierdas Y aquí te vas a morir, oíste, manito Todo ya hablando es claro, oíste Yo estoy hablando es claro Bueno, escapa, 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 escapa Que no te veo Dale, 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 dale Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa Escapa, escapa Vamos, hijo, mamá, huevo Aquí más nada más somos nosotros Patrón ¿Sabes qué? Le tengo la buena noticia Volvieron a traer al muñeco Volvieron a traer al muñeco Ah, listo Que siga, que siga Dejame ver este cargo Aunque eso me encargo yo Vamos para donde el patrón Paso con mi plata, hijo de puta Es que he estado trabajando para pagarte Se te acabó el tiempo Se te acabó el tiempo Esto te pasa por incumplir Yo te pago tu plata, hermano Pero ya déjame No quiero plata Yo tengo un encargo Que me mates este señor Hermano, pero yo nunca he matado Yo soy un artista Es eso Es la vida de tu pucha gonorrea Listo, yo lo voy a intentar No es que lo intentes Es una orden gonorrea Listo Yo te hago ese trabajo Todo bien Esto no se va a quedar así No se va a quedar así Oye, maestro ¡Epa, mi negro, bello! ¡Epa, hermano! ¡Todo bien, yo! Verga, hermano No, sabes que Original por ese llamado Porque bajé hace rato Y si era lo que tú me habías dicho Está lo claro Estoy loco con la cara pendiente De montar esa polvo Pero está claro Que cómo es eso Aquí está la que se se montan Me los llevo, mi niño ¿Tú sabes cómo es? ¿Y qué es lo que? ¿Cómo está esa chamba y ese canto, hermano? Bien, bien, bien Tú sabes, balajaste, ¿ah? Suéltale, suéltale Suéltale el canto, mi papá Hola, manita Ajá, escúchala Ajá Pedro Navarra Pedro Navarra Mano, siempre te muelgaba Este, además, decinos como Amor Inventa, llégate Juego, mano, fuego Juego, llégate 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 Son temas que están en el corazón y los comparto contigo para que me entiendes, para que Dios también nos cuida, somos amigos. Negro, yo te voy a hablar de claro, me gusta burlar tu talento, gafo, estoy claro que no es mucho, pero tú sabes, rescatad al güey para que te lleves para el hogar, ¿oíste? ¿Cómo es eso, hermanito? Antiguo, por ahí, tú sabes que estamos en la juega, hermano, lo que hiciste hoy, hermano, súper agradecido, tú sabes que estamos en la lucha, ¿viste? ¿Qué hubo, negro? ¿Todo bien o qué? Todo bien, hermano. Por allá estos manes allá arriba que me sacaron baqueteados con pistolas y todo, vamos a caerle. ¿Cómo así, hermano? ¿Quién fue ese loco? No sé, hermano, el loco de la 8. Pero es que ese man es un duro, es el que controla la zona, el de la 8. Bueno, mi hermano, pero yo no me voy a quedar con esa, ¿le vamos a caer o qué? Bueno, hermano, vamos para esa, es mi comida, vamos. Bueno, mi hermano, si es para divertirnos, no hay manera, vamos a caerle. Papi, entonces vamos a caerle esa gonorrea, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que caigo. Muchos lo quisieron hacerme coro, pero pronto van a llamarme. ¿Qué es lo que, hermano? ¿Estás ahí, fuego? Fuego, mi muchacho. ¿Qué es lo que, hermano? ¿Estás ahí, papá? ¿Estás viendo, puro le de leche, papá? Sí, puro le de leche, ¿ah? Celebrando, hermano, bien, bien, bien. Escucha, escucha lo que te voy a decir, hermano, ve, claro. Mano, tiene que estar más activo, tiene que estar más activo el pedazo. Más activo, ¿me entiendes? El sitio, la cuestión, hermano, ¿me entiendes? El pedazo, el lugar. Que nadie se acerque, que nadie me entiende, que tú sabes que es tuyo, que respete. Lo que pasa es que mira, hermano, ahorita estoy solo en el pedazo. Ahorita el hermano está llevando un beta por allá. Yo estoy por aquí, coño, 24-7. Activado, que es mi negro, que tú sabes que no me voy a dejar matar. ¿Ves cómo es eso? Eso. Ahí están, ese híjue puta. Oye, notas, se nos metieron. Tío, recatála, 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 recatála. Puta. Pero que notas, no me voy a dejar matar. Corre, corre, nada, no me voy a matar, dispara, dispara, hermano. Activos, que se lanzaron los tombos. Policía Nacional. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!